VILLAMELONES 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 ¿Qué les parece si empezamos para que nos de tiempo de todo? Vamos a empezar, por favor Empecemos con la Champions Naranja Un partido entre el Arsenal y el Chelsea Que se tiñó de un insípido sabor Ya que la afición del Paco No por el Arsenal, no por lo que se hace en la cancha Sino por la segunda Qué bueno que aclaras eso, porque sí, en eso sí estoy totalmente de acuerdo Sí, sí, porque sí parecía funeral Parecía partido de moletur, una cosa horrorosa No, hasta el moletur se puede andar a cantar celito lindo y se escucha Era como ver un Lobos contra Tijuana A las seis de la tarde en domingo Pero sin el... ¡Aú! En el... No, sí, algo así muy... Un ambiente muy desabrido No se escuchaba mucho las dos aficiones que sí cantaban y todo Pero es un estadio olímpico Y todos sabemos que la acústica de los estadios olímpicos suele ser muy mala Pero esta era malísima además O sea, la acústica décima, la afición muy escasa, la afición de Bakú Pregúntanse, ¿qué hago aquí? ¿Qué es esto? O sea, no... El Azerbaiyán, a pesar de toda su inversión No tiene todavía esa tradición futbolera Que es reconocida a lo mejor en algunas partes de Occidente ¿Por qué no decirlo de lo mejor? Dicen que en medio tiempo Pusieron la voz de lucha grecorromana Y se prendieron todos, increíblemente Es que... Es que esos son los deportes de esas regiones Sí, al final de cuentas Azerbaiyán es un... Considerado por muchos es un país turco Está... Es la cercanía Y la lucha es como quien dice el deporte... El deporte nacional, o sea... Si hubiera sido un... O sea, sí Si fuera un concurso de lucha libre Hubieran... Pues está perfecto Pero... Para un partido de fútbol, pues... ¿Qué? No, no... Muy incipio El peor ambiente que yo he visto en una final europea en mi vida Sí Y bueno, ya en lo futbolístico Un primer tiempo peleado Con el Arsenal un poco más de oportunidades Un Chelsea que aguantó Y en el segundo tiempo En 10 minutos Liquidó la serie Primero Oliver Giroud La ley del ex Anota el 49 Luego Pedro Rodríguez Un héroe de finales europeas Anota el 60 Y 5 minutos después El último clavo en el ataúd Eden Hazard de penar Una falta absurda De Maitland Miles Maitland Miles Disculpen mi francés Y luego igual Con un golazo al 69 Parecía que le daba vida Hasta que 3 minutos después Eden Hazard Anota el doblete Se acabó El Arsenal se cansó de fallar al final Y merecidamente el Chelsea Es campeón De la Champions Naranja Sí Creo que al final Al final gana el mejor equipo Yo decía que iba a ganar el Arsenal Porque creí Porque con toda la situación Y el drama Que se lleva Que tenía el Chelsea En los días anteriores Posiblemente Aparte que el Chelsea Venía un poquito más golpeado Por el tema de las lesiones Pero no Al final el Arsenal Terminó haciendo un Arsenal Básicamente El primer tiempo Creo que si Si él Fuera decisión Así como en el boxeo Se lo daría ligeramente Al Arsenal Creo que fue el equipo Que se vio un poquito mejor Pero en el segundo tiempo Los Blues Fueron una aplanadora El conjunto del Chelsea Le pasó por encima Al Arsenal Que nunca tuvo una reacción Le cayó El gol muy rápido El gol de Giroud Y eso Mató al Arsenal Que De por sí es un equipo Que es frágil Anímicamente Parecía que Ya con el partido A 3-0 Que ya Ese gol De Giroud Me parece Si sin mal no recuerdo Fue lo que le da Cierta esperanza Dijimos Bueno A lo mejor el Arsenal Hace un Estambul Pero No El Arsenal No es el Liverpool Desgraciadamente Para ellos Le terminan Metiendo el cuarto Que los uniquida Y bueno Triste manera De acabar la carrera De Peter Sech Que para mí Dio un partido Aceptable Nada que hacer En los goles Exactamente Y que despedida También de Hazard Del Chelsea Dio un partidazo Y entre él Y Giroud Básicamente hicieron Pedazos A la defensiva Del Arsenal Y pues bueno Una temporada Que como yo Había dicho La semana pasada Que Para este partido Iba a dictaminar Básicamente Como fue La temporada Del Arsenal En general Si este partido La diferencia Entre decepcionante O esperanzador Y al final El primer año De Emery Termina siendo Decepcionante No logra El objetivo De meterse A la Champions El próximo año Y bueno El Chelsea Pues El primer título De Mauricio Sarri Que ya se va Del Chelsea Por lo que Todo el mundo Dice Su primer título Como entrenador Profesional Si Ya están saliendo Los rumores De que podría ser Maximiliano Allegri O podría ser Frankie Lampard Que ahorita Dirigía El Derby Conti Que no lo pudo Ascender Porque subió El Aston Villa Pero Se me hace Que es más Aunque también Se están manejando Ya otros Nombres Ahí el humo Ahí ya se anda Manejando La opción De Allegri No se me hace mala Es un técnico Que está capacitado Pero Habría que saber Si es capaz De trabajar En Inglaterra Con un estilo Totalmente diferente Y En el caso De Frankie Lampard Pues es un hombre De institución Pero siento yo Que le falta Experiencia Que se le está dando El Derby Si Y que bueno Viene de una buena temporada Con el Derby Donde desgraciadamente Para él Se queda corto De En ascender A la Premier Pero Bueno Lampard es un técnico Joven Yo creo que Tarde o temprano Le llegará La oportunidad Pues si Allegri Me parece Una mejor opción Pero también Sabemos que El banquillo Del Chelsea Es como La papa caliente En la Premier Nadie dura En el banquillo Del Chelsea Si Si Creo que Apenas Apenas El Quien la supo Soportar Medio soportar Fue Mourinho Pero Después Se le cayó Todo el teatro Dos veces Y también Se le cayó El teatro De los sueños Si Bueno Mourinho Después del tercer año Empieza Ya sabemos Que siempre Empieza Los problemas Con él Este Pero si Veremos Que sucede El Chelsea No tiene un futuro Propiamente Tan esperanzador Pero sigue siendo Un equipo Con muchísimo dinero Y un equipo Que sigue siendo Atractivo Para la mayor Para muchos Para muchas Superestrellas Deja tú que tenga Dinero Ahorita está castigado Por la UEFA Y no puede fichar Esta temporada Así es Y no puede fichar Este verano Hasta El mercado invernal De 2020 Entonces Lo que si puede hacer Es recoger A los jugadores Que tiene prestados Que tiene como 600 jugadores Ahí por todo el mundo Hay regados Ahí si puede conseguir Alguna pieza O algo que le Que le llegara a faltar Esa es otra cosa Que tiene que Manejar muy bien Quien sea el técnico Del Chelsea Sea Frankie O sea El Negri Tienen que Tienen que saber Que jugador Pueden traer De los que ya tiene Como miles Prestados Tienen 41 jugadores Prestados Wow Destacan este Pulisic Victor Moses Batu Shaghi Zouma Bacayoko Pasalit Y ya después De ahí te vas Por hombres Como Tami Abraham Este Michael Hector Del Sheffield Wednesday Está Jacob Maddox El Cheeto O'Han Álvaro Morata Muerto Pura experiencia Y puro jovenazo Si Entonces Si es común Hay que tomar Una buena decisión Nuestro compadre Matt Miasga Matt También También es Es prestado El hater Número uno De las personas Chaparras En este mundo Ahorita 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 Lain Nos está Retorciendo Solo escuchar Su nombre Saludos Dieguito Saludos Sabemos que Nos escuchas Pues sí Así como todos Ustedes deben Escuchar En fin El Arsenal Un partido Desastroso Mi comentario Va en referencia Al Arsenal Que no sé Qué pasa Que siempre Que hay un partido Importante Le sale Lo Arsenal Al Arsenal Si Lo peor del caso Es que Empieza un primer Tiempo Tirando piedras Al rancho Del Chelsea Y el segundo Tiempo Se cae Completamente Entonces Es Arsenal Que puedes ver En toda tu vida Es el reflejo De la temporada Del Arsenal Es como si llegara Este infantino Y les dijera Recuerden que son Del Arsenal Y pum Y pum Recuerdan De lo que están hechos Bueno Pero aparte Déjenme decirles Que Pudo ser peor Pudo ser la peor Semana en la historia Del Arsenal Si el Tottenham Su archirrival Ganaba la Champions Afortunadamente Para ellos No fue así Los dos rivales De Londres Sufrieron de lo mismo Básicamente En las dos finales Europeas Si Nada más faltaba Que Que nos olvidaran Pero bueno Ya que nos tocaste El tema El Tottenham Nos pasamos A la otra Champions A la de verdad A la Champions Con Cadear Si En donde el ambiente Estuvo magnífico Donde El partido A mi la verdad Más me gustó Si estuvo flojo En algunos momentos Pero Lo que siempre Les he dicho Lo he dicho Por muchos años La final Es un partido Muy tenso Nadie quiere perder Más que las ganas De ganar Es el No querer perder Y hasta que Se empiezan a ver Superados Los jugadores Y que ya tienen El resultado adverso Es cuando Ajustan Y con el 1-0 Que llevaba el Liverpool Hasta el minuto Ochenta y tantos El Liverpool Tampoco quería Arriesgar de más Porque sabía Que en algún momento Podría empatar El Tottenham Entonces Si El penal De Mohamed Salah Que anotó Una mano De Sissoko Absurda Yo no la hubiera Marcado No yo Yo también Yo también creo Que no era penal Y Eso También Marcó mucho El rumbo del partido Nosotros esperábamos Un ida y vuelta Y no el Liverpool Sabe que tiene a Salah Tiene a Este Roberto Firmino Y tiene a Sadio Mané Muy rápidos Y ya con eso Buscaba El contragolpe El Tottenham Tuvo una posesión Del 58% Este Guardiola Le hubiera dado La orejona No Xavi Xavi Les hubiera nombrado Campeones del mundo O sea Si Pero bueno Como ya lo mencionamos Felicidades Beto Felicidades A todos los aficionados De Liverpool Ya son los terceros Máximos ganadores En Europa Así es La sexta orejona De Liverpool Se quedan a una Del Milan Y a Y a todavía Siete del Madrid Pues bueno Fue un partido Donde Me parece que Si bien el Tottenham Tuvo más la pelota También Le faltaron Argumentos Para Horadar la defensa Del Liverpool Y una Zona donde Liverpool Llevaba muchísima Ventaja Es justamente En la defensa La defensa Del Tottenham Es una defensa Que es un poquito Frágil Y la de Liverpool En cambio Con Klopp Este año En particular Fue muy sólida Este fue el primer año En muchísimo tiempo De Liverpool Donde recibieron Menos de un gol Por partido Digo La diferencia Que hace tener Al mejor central Del mundo En ese momento Como Billy Van Dyke Y a un portero Como Alisson Que es uno De los mejores Del mundo Se vio Alisson Y Van Dyke Dieron un partidazo El sábado En Madrid Y bueno El partido Se condiciona Obviamente Por el penal A los 30 segundos Es un penal Que es Para mi Perfectamente No marcable Entiendo Por qué La marca La mano Está muy Despegada Del cuerpo Pero le pega Primero En el Pecho Y aparte No está cortando El balón En dirección Al arco Que es uno De los criterios Que especifica La UEFA Para marcar El penal Dicho eso Tampoco Con el VAR Podía echarlo Para atrás Salah Lo cobra Con muchísima potencia No tan bien colocado Y Hugo Loris Este Como que se encoge Un poquito Encoge un poquito La mano No sé si ustedes Vieron eso Este Se alcanza Se alcanza Se alcanza a notar El encogimiento De la mano Y bueno Loris no es No es un experto En penales Entonces También le Pesa mucho Eso al Tottenham Si como que Quiere ajustar Hacia donde va La pelota Pero la potencia Lo termina Sacando de balance Y bueno A partir de ahí El Tottenham Básicamente No tiene muchos Argumentos Con que atacar A Liverpool Más allá de Hyunminson El Harry Kane Se vio totalmente Fuera de ritmo Normal Venía de meses Sin jugar Dele Alli Fue un fantasma En el Wanda Metropolitano Y Eriksen También dio un partido Nefasto El Liverpool Lo intentó más Que los otros dos Lo intentó más Pero no le salía nada Si a Eriksen Eriksen Balón que le salía Lo manda Se lo regalaba Un rival No fue el partido Del danés Y el Liverpool Bueno A lo suyo Jugándose a defender Que este ha sido Un estilo Que Klopp Ha llevado en varios Partidos de la Premier En varios partidos Jugó más o menos De esta manera Y le salió Porque es el lujo De cuando ya tienes Una buena defensa Y bueno El segundo gol Ya de Divo Corigi Que tiene un ángel Para meter goles En momentos clave Divo Corigi Es uno de los jugadores Más criticados De la plantilla De Liverpool Es un jugador Que es muy limitado Técnicamente Pero que en los momentos Importantes algo tiene Que siempre aparece Lo hizo contra el Barcelona Lo hizo contra el Newcastle Lo hizo contra el Everton Se acordarán En aquel milagro Contra el Dortmund En la Europa League También lo notó Divo Corigi Entonces Dicen que este Javier Hernández Papá Tuve una aventura En África Y nació Divo Corigi Te pasas de lanza No No Si El problema es que Bueno Este no No voy a hacer un chiste Racista al respecto Pero si Este La verdad es que Es que si Divo Corigi Tiene un ángel Para padecer En los momentos clave Y La realidad es que Ahora le van a extender El contrato Porque ya Mero se le vencía Este De hecho le comió El mandado A Sturridge Así es que Sturridge ya se va De Liverpool Y Divo Corigi Se va a quedar Como el suplente De Roberto Firmino Porque vaya Vaya temporada De Divo Corigi En partidos clave Fue el héroe Se lo merece Y bueno Liverpool Me parece que es Un merecido campeón Por todo lo que hizo En el año Por fin Ya le hacía falta Un título a Klopp Que ha revivido A este equipo Lo ha vuelto A poner En los primeros planos Del fútbol europeo Y Todavía le sigue faltando La Premier Obviamente Que es el título Que más le urge A Liverpool Pero Por fin Algo necesitaba Un título Necesitaba Klopp Para validar Si lo logró Si pero aquí Pues la Aparte que Otro detalle Es que la afición Lo quiere demasiado Es un técnico Carismático Y Liverpool Pues consigue Todo lo que no Tuvo el año pasado Con aquella final Del Real Madrid Primero que nada El portero Todos recordamos La actuación De Carius Que debe estar Estar bien molesto Ahí en su casa De que si dijo Pero Issa Es a Liverpool Dentro de él Sabemos que estaba No dice nada De esa final ¿Por qué no me dieron Dos manos? ¿Por qué no me dieron Dos manos? Dos brazos De perdida Una raqueta De perdida Y claro Destacar El buen momento De Virgil Van Dijk Que dijo En una declaración Que él ya estaba Nominado Para Para ser Balón de oro Y él Se comportó Muy sensato Debo reconocer Que fue sensato En decir Yo no me considero El mejor jugador Del mundo Y para mí El mejor jugador Del mundo Es Lionel Messi O sea Quizás para Quitarse también Esa presión De ser el mejor jugador Del mundo Creo que Todavía falta Le falta ganar Esa premier Que no solamente Le urge a Liverpool Creo que le urge A los jugadores También le urge A Van Dijk Ganar esa premier A Alisson También le vendría A ganar Bien una Una premier Y pues En el caso de Origi Pues Un buen relevo O sea No siento Que debería ser titular Es más De esos De esos delanteros Que deben ser Relevos Sí La verdad Sí Sí es un jugador rápido Que Para una defensa cansada Es Muy complicado Y aparte Bueno Este Es de esos tipos Que te puede meter El gol con la oreja Con la A ver si hasta Con la cara No estoy hablando De Javier Hernández Estoy hablando De Divo Corigi El hermano perdido Sí Incluso que Ya están Estaban argumentando En Bélgica Que él debería ser El delantero titular En lugar de Lukaku Pero No lo veo así O sea Yo sigo pensando Que Origi Es un relevo O sea No te puede funcionar Como titular A lo mejor Si en un partido Que no te queda De otra Que tienes A casi toda Tu banca Delanteros Lesionada Como Puedes poner Un Origi De titular Pero si No es necesario De 20 De la tabla Algo así Oye pero Jugar contra Jugar contra Equipos De la FA Cup De la FA Cup De esos de segunda Tercera división A ver a ver A ver Wait Wait a second here Me estás queriendo Decir que el Barcelona Es equipo De la FA Cup Obviamente Obviamente ¿Por qué tanta risa Beto? Nomás No me da Como Noto cierta Incredulidad De tu parte No pues Digo Digo Ya me compararon Al Barcelona Con un equipo De la FA Cup Porque al final De cuentas Digo Corigi Fue titular En el partido De vuelta Porque Pasó todo Lo que dijo Hugo Todos estaban Lesionados Y le tocó A él Si Estoy de acuerdo Aparte Tenían la magia De que el Barcelona No iba a revisar Los videos De Origi Ah si También Eso es Muy claro No contó Con Ya hemos hablado De eso De que el Barcelona No tiene No tiene técnico Ahorita Es como cuando Va a ver Contra el blanco Canadiense Y ponen a este Oliver de defensa Si Haz de cuenta Eso es el Barcelona Ahorita No tiene técnico No tiene No tiene idea De lo que De como se juega Un Liverpool Sin delanteros Si es un delantero Titular Si Pero bueno Que más podemos Destacar De De este partido De la final De la final Liverpool Contrato Tejan La stripper Es una Modelo Australiana Si Novia de Un famoso Saboteador De partidos También Y Lo hizo Por diversión No es Fue un mensaje Político No fue Liberen A las mujeres No fue Todas las mujeres En contra Del machismo Opresor No Nada más Lo hizo Por diversión Dice que Le dio el celular Y su cartera A un aficionado Que estaba al lado De ella Y le dijo Aguántame tantito Y se echó a correr Guau Así De la nada O sea Que Es Los viejos Cochinos Ahí Dándole Zoom Ahí A ver Que está Pasando Ahí No Los niveles De stalkeo Que hubo En twitter En todas Las redes Sociales Después Del incidente Digo La chica Tenía menos De 300 mil Seguidores Y ya Hasta el millón Creo que Llegó O sea Ya Nos robó Todos los seguidores De futbolito Y se los llevó Ella Si Si O sea Ni más Ni menos Todo lo que Hace aparecerse En una final De champions Que se habló Más De la final De ese tema Del stripper Que de lo que Sucedió En el campo Precisamente porque El espectáculo No fue tan bueno Fue un partido De esos Tácticamente Interesantes Por así decirlo Si Fue un partido Pues si Trabadito Y que nomás Tuvo emociones Al principio Y al final Entonces Y en ese entre En ese entre Que pasa Entra la morra Se pone a correr Los policías La agarran Entonces Los jugadores Sabiendo que hay cámaras Alrededor Que lo están observando Así de No la vuelto A ver Donde vaya A ver Mi esposa Van Dijk Sobre todo Van Dijk Se debe llevar El Oscar Porque ni la volteó A ver Si Así somos todos Los hombres Mujeres Las que nos escuchen Sobre todo Todos los hombres Se los juro Que si Y nada más Para Ya que hablamos Del futuro Del Chelsea Y del Arsenal En la final De la De la Champions De los pobres Que podemos decir De lo que viene Para Liverpool El Tottenham Porque el Tottenham Por fin Se espera Que invierta Después de Varias temporadas De no fichar Por el tema Del estadio Y demás Se dice que Pochettino Esa es una de las cosas Que va a pedir Pochettino Ha hecho un gran trabajo En el Tottenham Pero le ha faltado Algún título Para Para demostrarlo Por así decirlo Y el Y el Liverpool Yo creo que No hay mucho Que pueda agregar Simplemente Mantener a sus estrellas Y reforzar Un poquito La profundidad De la De la plantilla Se dice que Por ahí van a buscar Un lateral izquierdo Que sea banca De Andy Robertson Ya que se vaya Alberto Moreno Y el Y alguien que sustituya Sturridge Que sea un delantero Versátil Si Y yo creo que También le vendría Bien Otro Mediocampista De corte Ofensivo Si También También Esa es una Una verdad Creo que a Liverpool Le falta Un Un Mediocampista De ese tipo Porque Mediocampistas De tipo Defensivo Ahorita Tiene Ya Ya tiene Ya está cubierto Sobre todo Con el Cuando trajeron A Fabinho En el verano Si porque Tienes a Oxley Chamberlain Que se está recuperando Pero Pues ya con una lesión De ese grado Tienes lo peor Ya es una bomba De tiempo En su pierna Y a quien más Tienes a Wijnaldum Y ya Wijnaldum Y luego Hay que darle Profundidad A ese Mediocampo Sobre todo Porque fue Digamos El punto débil De Liverpool De toda la temporada Y también Pues también Las lesiones Constantes De sus delanteros Entonces Hay que tener Más Continuidad Oye Y no te va No te va a resultar Un milagro Todo el tiempo Si Este También Chardanz Shakiri Llegó precisamente Para eso Jugó poco Pero también Él ya dijo Que él se va a quedar Que él No le interesa Moverse A pesar de que Se rumoró Después del partido De En el Wanda Y sí En el caso De la media Bueno Está Henderson Está Milner Milner Que también Yo creo Que le queda Nada más Un año En el Liverpool Y bueno Sí La realidad Es que sí Por ahí Ana Viqueita También Es otro jugador Que se nos Ha estado pasando Es cierto Este sí O sea Si es una Si Liverpool Tiene que buscar Ya su equipo Titular Ya está No hay mucho Que le puedas Mejorar Simplemente La profundidad De la plantilla Porque no quieres Que te vuelva a pasar Lo que te sucedió Bueno A lo mejor Si quiere que vuelva A suceder Lo que pasó Contra el Barcelona Pero no es lo ideal Pues No, no, no Nadie lo desea No puedes vivir Con esas angustias No vivas De la nostalgia Y el caso Del Tottenham ¿Qué podríamos agregarle? Sí Necesita reforzarse Sí Necesita reforzarse Y necesita Sí necesita También igual Profundidad En su plantel Creo yo Que la defensa Está cubierta Pero sí Necesitan Suplentes De Kane De Son Creo que son Los primordiales Que necesitan Un suplente Sí Porque solamente Queda Llorente Ahí De suplente De ellos dos Y no Llorente Cuanto te gusta Que te vaya A durar Un tiempecito Más Y Llorente Y aparte Llorente Ya es un jugador Veterano Y también Con características Muy pero muy Específicas Es ese tipo De delanteros Que te van a funcionar Nada más Cuando estás tirando Centros A lo O sea El orgasmo De todo Director técnico De selecciones menores En México Sí Pero bueno Pasemos al siguiente tema Vamos a hablar rápido De la copa mundial Femenina Perdón Que va a empezar Ya en unos días El 7 de junio O sea Este jueves Sí Francia No es viernes El viernes El viernes Empieza Sí que empieza Con el anfitrión La anfitrión A Francia Contra Corea del Sur Un partido Turísimo Sí Uno de los grupos Más Complicados El de Francia Porque se enfrenta A Corea del Sur Y a otra potencia Que es Noruega Y digamos Digamos la potencia Africana Que es Nigeria Es muy reconocida Pero yo diría Que el verdadero Grupo de la muerte Se encuentra Se encuentra Con Verás El de Alemania China España Y Sudáfrica El grupo B El grupo B No Y también Y bueno Sí También Hay otro grupo Que también está Bastante interesante Que es el de Canadá Nueva Zelanda Holanda Y Camerún También ese está interesante Y Holanda El grupo B Pero vamos Vamos en orden ¿No? Sí Vámonos en orden Sí El grupo C Tiene Australia Italia Brasil Y Jamaica Jamaica Que debuta En la Copa Mundial Femenina Y que le comió El mandado A México En la eliminatoria De CONCACAF Sí Aparte de Estados Unidos Pero Estados Unidos Femenil Siempre te va a comer El mandado Y Canadá Femenil También Uy Canadá Ni se diga Sí No Luego el grupo D Tenemos Eso es un grupo Entre Inglaterra Escocia Argentina Y Japón Un grupo Muy de morbo Muy de morbo Muy de morbo Porque hay mucha rivalidad Entre todos estos equipos Todos los equipos Tienen una rivalidad Japón es una potencia Femenina Es el rival a vencer Y pues todos sabemos La rivalidad Que existe Entre Inglaterra Y Argentina Ya ni decir Escocia e Inglaterra No y a ti Escocia contra Japón Aguas Este Yo no Bueno Yo creo que De estos cuatro El que llega mejor A este mundial Son las inglesas Japón está en transición En este momento Japón Viene de dos finales Consecutivas Pero Están En transición No es un equipo Tan fuerte Como en otros mundiales Sigue siendo un equipo De mucho cuidado Y las inglesas En cambio Este Vienen de un tercer lugar En el mundial Y en la euro Si creo que De los europeos Las inglesas Son Uno de los equipos De A los que hay que poner Especial atención Si Sobre todo Porque Inglaterra Tiene Tiene Su Premier League Femenina Yo creo que es La mejor Organizada De todas Creo que junto Con la francesa Es una de las Más organizadas Y que también Ahí el Manchester City Es bastante odioso También hay que decirlo Es que ¿En dónde no? Si no El City es un equipo Odioso Por naturaleza Si entonces Este Pero Ahí si destaca Ahí si Gillo Ahí si destaca Tu arsenal Si Campeonas De Campeonas de Inglaterra ¿No? Ahorita Son las campeonas Actuales Así es Si Así que Si creo que aquí Las inglesas Son las ligeras Favoritas Pero si De hecho Es una revancha Contra Japón Japón fue la que Las sacó En las semifinales Del mundial pasado Este grupo Así es Y este grupo Es muy interesante Por todo lo que mencionó O sea Son Son Dos rivales Muy 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 Arraigadas De las inglesas Escocia Y Argentina Y Si Y el Para Bueno Escocia Pues suena como Machiste Pero no tiene nada Que perder En este mundial No Al contrario Le viene muy bien Escocia Que El fútbol Ya esté volviendo A Que el mundo Empiece a voltear Escocia Sobre todo En el femenino Que le ha hecho Muchísima falta No ha tenido Protagonismo Y que mejor Que contra Uno de sus Más odiados Rivales Que es Inglaterra Y aparte Te digo una cosa Escocia calificó En la euro Pasada Fue uno de sus Primeros torneos Importantes Y ahí vienen Contra quien Debutó Contra Quien Inglaterra Y saben como quedó Como 6 a 0 Ahora Inglaterra Ahora Inglaterra Es correcto Si que de hecho Hay mucha revancha Entonces Así es Y otra vez Se vuelven a topar En el primer partido Creo que estoy buscando Es como calificó Escocia Estuve en un grupo Con Suiza Polonia Albania Y Bielorrusia Y quedó en primer lugar Y luego ¿Qué? ¿De ahí? Y de ahí No encuentro ¿Qué pasó con ellas? A lo mejor Como calificaron En primer lugar Ya calificaron Si, si Así es Si, no Allá Allá si es Y encima Y a los segundos lugares Se van a un playoff Y en ese playoff Jugaron Holanda contra Dinamarca Y Bélgica contra Suiza Ganaron Holanda Y Suiza Y Holanda le ganó A las Suizas El último boleto Que es del grupo Que mencionábamos después Bueno Que es el que sigue En donde están Contra Canadá Camerún Y Nueva Zelanda Híjola Sí Y Argentina Que La Argentina femenina Que ya necesita también Ya ser protagonista En un torneo Porque En el mundial femenil Tenía unos resultados Muy decepcionantes Para ser Argentina Solo ha clasificado A tres mundiales Contando este Y en los dos anteriores mundiales Ha quedado en primera fase Entonces Hay una obligación De que Argentina Ya Empiece a dar muestras De que también En la femenil Este Puede dar La campanada O sea Incluso superar Lo que hace la varonil Y de hecho Argentina Es un Es un equipo débil En fútbol femenil La última vez Que calificó al mundial Le metieron un 12-0 Si no me equivoco Alemania O sea Con que no Y de hecho Está en el ranking Del número 35 De la FIFA O sea Es muy bajo Argentina está Más abajo que México Incluso Es que Te voy a decir algo En En fútbol femenil Pasa Lo opuesto al varonil Si comparamos Con CACAF Contra CONMEBOL CONMEBOL Es Brasil Y bueno Brasil es Marta Y es más Y el resto El resto es Horroroso Y ahora En CONCACAF Al menos Hay dos potencias Al menos Y equipos De mediana competencia Como México O a ver De que está hecho Jamaica Si Estoy viendo Ahorita me surgió La duda Con ese dato Si En el mundial De 2007 Que jugó Fue prácticamente El mismo grupo Del que estamos hablando En lugar de Escocia Fue Alemania Entonces gana Alemania 11-0 Argentina Luego Japón le gana 1-0 Argentina Y luego Inglaterra 6-1 Argentina O sea En conclusión Todo el mundo Agarró a Argentina Como su Punching bag Como si hubiera sido Venezuela Ándale Ni más ni menos El grupo E Que es Canadá Camerún Nueva Zelanda Y Holanda Holanda que viene De menos A más Que antes era Una Un equipo Desconocido En nivel Femenil Pero que Desde el 2009 Ya agarró La onda Dijo Ya vamos a poner Las pilas Y es Campeón Europeo Así es Campeón Europeo Que ganó En su En su País Justamente En la Euro Anterior Se jugó En Holanda Y tiene A varias Jugadores De Talla Internacional Este Tiene A la Delantera Del Barcelona Este Lique Martens Y también Daniel Van de Donk Que adivina Donde juega En el Olimpique De Lyon No En el Arsenal Del Guillo Pero si Holanda aquí me parece que es el equipo a vencer Si junto con Canadá Yo creo que son las Las que tienen que pasar a fuerzas En los primeros dos lugares Y por último en el grupo F están Estados Unidos, Tailandia, Chile y Suecia Que las suecas también son Si las suecas también son Son potencia Las cobardes suecas por favor Les recuerdo Dice Hope Solo que por favor les recuerde que son las cobardes Ah y le vas a hacer caso a Hope Solo Si Si Por esta ocasión si nada más para añadirle una narrativa Es que si Hope Solo es la que se llevó la máscara por lo del dengue ¿No? Por lo que si casi En En la En los Juegos Olímpicos Este Que por cierto se fue su retirada De la selección estadounidense De Hope Solo Y su último partido Cuando eliminan a A A Estados Unidos Los elimina Suecia Y fue cuando fue de Toda ardida decir que eran más cobardes Porque si jugaron Lo que Los puristas le llaman El antifútbol Los defensivos Si Si un equipo súper rocoso el sueco O sea Así como son en hombres Así son en mujeres Es un equipo súper físico Las Suecas son bastante altas Juegan Un fútbol bastante Bastante rocoso Y en cambio Y en cambio las gringas Son más dinámicas Son más rápidas Son Pues son Son el número uno Si no es que Creo que Creo que está entre Alemania y Noruega Que son las número uno Y Y Estados Unidos Son las máximas ganadoras De la copa mundial Femenina Ahora El tema de Estados Unidos Llega con varias Varias lesiones Importantes Estados Unidos Viene con varias lesiones También viene En una cierta Transición Varias de las veteranas Se van En este mundial Si creo que es uno De los candidatos Al título Pero Yo creo que hay equipos Que pudieran llevarse La copa Las mismas francesas Noruega No creo Porque Noruega Va con un equipo Diezmado No va a su mejor jugadora Ada Hedeberg Así que Así que si Yo creo que Estados Unidos Va a tener competencia Pero esta vez No va a ser Japón Al menos Eso es lo único que sé No va a ser Japón Ya por último Sus Sus tres favoritos A ganar El mundial femenil Dale Yo casi siempre empiezo Bueno yo creo que va a ser Francia Alemania Y Estados Unidos Y un poquito abajo Pondría Inglaterra Yo pondría Francia Inglaterra Y Estados Unidos Yo voy con Francia Este Vamos con Inglaterra Y Canadá Wow Vamos a ver Estás arreglando con Canadá No si Estás arreglando mucho Si pero Puede pasar Si Digo Grecia ganó una euro Eh Cualquier cosa puede suceder Bueno si está bien Clasificada en el ranking Sí En Canadá ¿Canadás? No para ser No sea para ser campeón del mundo Pero si para ser revelación Eso si Si le va a alcanzar Aparte pues le puede tocar Primera de Grupo F ¿Cuánto? O sea que Aquí tengo Si van a entrar Contra Según Van a tener Van a tener más facilidades Sí Sí que vaya Que la llave puede ser un poquito fácil Pero sí Este Veremos que sucede Eh Se empieza el viernes Allá en Francia La final se jugará En el Estadio de León Sí que es más como la Ya podemos decir Que es como la La catedral Del fútbol femenil Así es Tiene el mejor equipo del mundo Quizá Y ahora va a tener la final Ni más ni menos Bueno A ver si vemos algún partido Porque no los van a pasar O no sé Qué tanto vaya a pasar Creo que Creo que TN Si iba a pasar unos cuantos Pero no estoy seguro En fin Ya hablamos suficiente De esto Vamos al siguiente Tema El moletú Ah dígame Dios Uy Qué emoción Donde están los Los que se cuelan a la cancha Pero siempre son No son mujeres Son 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 nombres ahí Entrusas No Y que nos pueden dejar Alguna anécdota Como aquel Chimuelo que taqueó En un partido Contra Islandia Que Sí que taquearon En Carolina Sí que parecía Tiburón Según decía Luis García No si En el moletúr Es la dimensión desconocida La verdad Sí Híjole Pero por Por calidad de juego Híjole Preferiría estar viendo pintura Secar Primero juegan Contra Venezuela Este mierda Clásico del moletúr Sí No puede haber moletúr Sin un México Venezuela México Chile O México Paraguay O México Ecuador Oh Sorpresa Hay un México Ecuador Sí Sí Esos son los Son Es como el El moletúr Starter Pack Sí El moletúr El moletúr Estándar Así es O Siempre son los Equipos B De selecciones De Europa Del Este Que Bosnia Bulgaria Islandia Polonia Sí Todas esas selecciones Que llegan Con equipos B O sea Yo me acuerdo Que una vez Hubo un México Polonia Y todos ilusionados De que Hijo Ay Nos vamos a enfrentar Lewandowski No No va Lewandowski Vaya el equipo B Y eso que se jugó En Polonia Hijo No Si Yo recuerdo De mis primeros partidos Que recuerdo De selección Fue en México Yugoslavia Ah Sí Yo también me acuerdo Y Yugoslavia Golió 5-0 No es del 95 Si no me equivoco Algo así Sí Cuando Yugoslavia Tenía Tenía en su poder Jugadores Servios Croatas Eslovenos Bosnios Macedonios No Croatas ya no Pero sí Pero sí tenía Macedonios Sí Servios Y Bosnios Y acribillaban A la gente O sea No No Ese Era Nicolás Navarro El portero Si no mal recuerdo La verdad No sé Yo me acuerdo Que estaba bien Morro Era Bora Milotinovich El técnico Si no mal recuerdo Sí Era Nicolás Navarro Y Félix Fernández Jugó el segundo tiempo Si no mal recuerdo Yo recuerdo De uno De un Moletour Ya un poquito Más adelante Un moletour Exótico Que fue un México Albania Con la época Del Vasco Aguirre Ah yo también Sí Una vez que usamos El uniforme vino ¿No? Sí Que usaron El uniforme vino Ah por el 2000 El vino con azul Y a ver Busquemos partidos amistosos Sí creo que ha sido de los De los moletour Más exóticos Pero a la vez como que Esa moletour exótico Es como que dices Se agradece ¿No? O sea Un rival que No esperabas Un rival que Se le va a ganar fácil Que es Victoria Segura Y que aseguras Por una parte De la taquilla Sí Pero a ver Encontré otro Moletour Exótico ¿Cuál? En época del Piojo Herrera Cuando empezaba 30 de octubre 2013 Finlandia ¿No? Finlandia Exacto Finlandia Sí es cierto Así me acuerdo De ese partido En San Diego Sí O sea Todos esperamos Cuando hablamos De equipos nórdicos En fútbol Siempre esperamos Suecia O esperamos A Dinamarca Dice No ¿Qué creen? Le traemos a Finlandia El peor de todos Ah Aparte Finlandia B Sí es lo que Es lo que siempre he decido O sea Siempre que hay un equipo europeo Que viene al Moletour Es equipo B O sea Incluso Finlandia Es equipo B Fue un 4-2 ¿No? Fue un 4-2 O sea Este No Estaba jugando Mika Varinen Entró al segundo tiempo Pero ya estaba Veterano Yo me acuerdo Que el topo Valenzuela Se aventó Un autogolazo En ese partido Ah Sí Claro Esto ya lo Estaba convocando Yo creo Y este Escobosa Metió el 4-2 No Más Necesitaban ese Moletour Para Este Decirle a la gente Olviden a Chepo Olviden a Tenda Olviden a Bucetich Le podemos ganar a Nueva Zelanda Exacto Sin europeos O sea Sí Era cuando estaba La dinámica De que no Haber europeos Yo me acuerdo También otro Moleturo Exótico Que fue Contra Bulgaria B Por supuesto Ah sí 3-0 ¿No? Un 3-0 Sí Fue en la época De la Volpe Era de preparación Para Creo que Para el Mundial De Alemania Y me acuerdo Que todavía jugaba Claudio Suárez O sea Ahí iba a ser Su Su despedida Que él fue A Alemania 2006 Pero solamente Pues como siempre Te llevas un jugador De experiencia Aunque no lo metas Mucho Y me acuerdo Que el técnico De Bulgaria Era Lothar Mateus Y le preguntaron A Lothar Mateus Le dijeron Oye Lothar Pues fíjate que Fíjate que Te vas a enfrentar A México Y te vas a enfrentar A un rival Que ya conoces Claudio Suárez El técnico Era Este Stoichko No Si era Lothar Mateus No Partido México Bulgaria 2005 Pues Stoichko Ya encontré Ahí fue Stoichko Si Pues si Si lo conoce Y estaba Si Que le dijeron Te vas a enfrentar A un rival Este A un rival Que ya Ah no Mateus Se enfrentó Con Hungría Con Hungría B Cuando debutó Guarrado Y Ochoa Ochoa también debutó En ese partido Y Ochoa Si Lo confundía A Hungría Con Bulgaria Perdón Gente de Hungría Y Bulgaria Que nos escucha Sé que nos están Escuchando allá Ahí está Lothar Mateus Si Al otro Mateus También puede haberlo Confundido Perdón Lothar Te amo Y este Y me acuerdo Y me acuerdo Que le dijeron Te vas a enfrentar A Claudio Suárez Y se quedó Todavía sigue jugando Claudio Suárez No No Díganle Que se retire Ya 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 fue mucho Ya encontré Otro Otro Equipo Sublime Del Moletour A ver Se jugó En el puerto De Veracruz De preparación Liberia Exacto Y no Ese partido Con George Weah Si Ese partido Me acuerdo Perfecto Fue un partido De esos Cómicos 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 Y el El portero De Liberia Era una cosa Más Más infame No Ya me Me acordé El portero De Liberia De ese partido Si me acuerdo El portero De Liberia Acabó 5-4 Ese partido 5-4 Exactamente Con este Este Antonio De Nígris Metió un buen Gol Si no mal Recuerdo Yo me acuerdo Que el portero De Liberia Atajó En un Corner Justamente Antes del Quinto Gol Atajó Un disparo En la orilla Del aire O sea Estaban todos Atrás Y este Wey Atajando Adelante De todo Adelante De toda La defensa Otra De las Grandes Joyas Que nos ha Regalado Veracruz Que haríamos Que haríamos Veracruz Y aparte Este George Wey Apagó El viaje De todos Para ir Al partido Porque era El único Jugador Que ganaba Bien El único Jugador Profesional Y hoy Y mira ¿Qué le iba a decir? Y hoy es presidente Hoy es presidente De Liberia Exactamente El presidente De Liberia ¿Cómo Te va a meter 4 goles Liberia No Hay que ver Cuando Presidente Te va a meter Goles Nicotemus Blanco Te iba a firmar Eso Y George Ya venía Veterano O sea Ya venía Ya venías De salir No Es que ese partido Cómo me trae Recuerdos Me acuerdo Perfecto De ese partido Bendito Moletur Nos han regalado Cada joya Y cuando No son joyas Deportivas También nos regala Joyas Fuera de cancha Estos típicos videos Que dicen Los típicos videos De las narraciones De Jorge Campos Y del doctor García De Martinoli Es un pretexto También para crear Ese tipo de contenido Si La mayoría De las mejores Narraciones De Martinoli Son de Moletur Pues de hecho Su carrera Como comentarista De selección nacional Empezó con un Moletur No También Te acordarás De un partido Contra Senegal En un Moletur También Un Moletur exótico El del clavadazo Si El El portero Pero el balón Ni siquiera Le pasa cerca Lo más se avienta Y Y cuando atrapó Un balón Y que se muere Como cucaracha fumigada O sea Si El portero Que la agarra Y empieza Una Voltereta Una joya De Moletur Esa Si Y aparte Era una de las mejores Uno de los mejores comentarios De Martinoli Y Doctor García Contra Angola También fue La del clavado fue contra Angola No la de Que dice También hubo otro clavado Fue otro clavado Sí Que me acuerdo Que Martinoli dijo Que parecía Galán De Balneario En Guatepec Me acuerdo Perfecto No pero sí Ese El Moletur Previo al 2010 Al mundial de Sudáfrica Fue una joya O sea Se enfrentaron a Angola Se enfrentaron A Senegal A Corea del Norte Vino a Torreón A Corea del Norte A Torreón A Tierrón Sí Y me acuerdo Que Ochoa Se comió Antes de haber dicho A Corea del Norte Este Creo que estamos mejor En donde vivimos Y luego Además también Del México Cuando cambia Que ganó México 5-1 Sí Que era Era preparación Para Sudáfrica Y jugaron En África No en Alemania Fueron dos goles En Alemania En Alemania Era una cancha O sea Llanera Era una cancha Llanera Era como De la universidad Del lugar Algo así Sí Algo así Y era una cancha O sea Parecía Parecía cancha Yo creo que La cancha del Toros Nesa contra Jamaica Estaba más cuidada Que esa Sí Porque aparte Acababa de llover Ahí jugó Jonathan dos Santos Y fue cuando Los empilló El Vasco Oye El Bojo Metió dos goles Ahí les encontró En cargo Sí Y fue cuando Cuando Ciciño Le había mentado La madre Al Vasco Aguirre Diciéndole Que no De haber sabido Mejor los llevaba A Brasil Y que no sé qué Y no sé qué más Le dijo a Javier Aguirre Sí Y también Me acordé De otro moletur Así con una de esas jugadas Que nunca se me van a olvidar Un México Contra Corea Que estaba a la golpe Y Estados Valdos Ay sí Ya sé a dónde vas Ya sé a dónde vas Agarra el balón Y piensa que marcaron Falta fuera de lugar Quién sabe qué es Pensó Valdos Sánchez Avienta el balón Como para espejar Agarra un coreano Y le empuja Y medio México Reclamando Que había marcado Algo el árbitro Y no Ahí sí fue Un gol De Edom Gok No, sí No, sí Me acuerdo de eso A mí me acuerdo Yo estaba En la universidad Y a mí me la regalaban Todos mis amigos Americanistas Que, que Tu portero Regala balones O sea Ni cómo Ni cómo Ni de dónde hacerse Ni cómo defenderse Pero bueno El punto es Que este Moletour Ojalá Lo único que digo Es ojalá Nos regale Una de esas tantas Anécdotas Que ya platicamos aquí Nos extendimos Más de la cuenta Pero es que Vaya experiencia De Moletour De los partidos De Moletour Eso se da La próxima semana Cuando tengamos Los resultados Así es Pero bueno Así que La verdad es que Vaya que el Moletour Dejará partidos Infumables Pero nos ha dejado Anécdotas Que nos han hecho Botarnos de la risa También aquí Y anécdotas Que no son Deportivas Así es Ninguna anécdota De Moletour Es deportiva Pero bueno Pero bueno En fin Eso entra Como nuestro tema Random Sí Bueno Ahorita vamos a hablar De otra cosa Que nos va a dar También risa O sea Sí Wow Vale Preséntalo Bueno Bueno Todos sabemos Sobre todo En lugares europeos En países europeos En las grandes ligas Siempre hay un equipo Digo Todos odian Por ejemplo En Inglaterra Todos odian al United Odian al Liverpool A los equipos grandes En España Todos odian Al Real Madrid Al Barcelona En Italia Al Inter A la Juventus Al Milan A los equipos grandes Después En Alemania Al Bayern Pero siempre hay Algún equipito Un equipo chico Algún equipo olvidado Ahí Que En lo que Todas las aficiones De ese país Están de acuerdo Todos odian A un maldito equipo Chico Todas Todos los países En esos lugares Odian a un equipo Chico Por ejemplo Vamos a mencionar Un equipo en Inglaterra El Millwall Un equipo que está En Londres En el Que es el Archirrival Del West Ham United Que conocen Ustedes Por la película De los Hooligans Es uno de esos equipos Que todas las aficiones Tanto la del United La de Liverpool La de Leeds La del Chelsea Este La del Arsenal La del Tottenham Todos odian Al Millwall Y de hecho Hasta su lema es A nadie Le caemos bien Y con razón Es una afición Muy sui generis Su lema es No one likes us We don't care Nadie nos quiere No nos importa Y son Usan una afición Es un El estadio El de Den Así se llama Es un estadio peligroso Es uno de los estadios Más peligrosos De Inglaterra Y su afición Es de lo más colorida Puedes encontrar Aficionados Que se pueden fumar Una bomba de humo Es neta Googleenlo Este Pueden ver Aficionados Que le tiran Un balonazo En la cara A Harry Redkna Historia verídica Vean la foto Es una joya O sea Es una joya Y también Lo que estamos platicando Hace pocos días Que la mascota del Millwall Se peleó con la del Sun City Y perdió la cabeza Literal Y que le dijo La mascota del Sun City Don't fuck with the Sun Perdió Perdió la cabeza La mascota del Millwall O sea Esa pelea Esa pelea De la mascota del Sun City Contra el Millwall No te la firma La carrera de botargas De otro rollo O sea No, no No se acuerdo No, Inglaterra Tiene un montón De mascotas Rarísimas Pero bueno Eso lo dejamos Para otro día Para otro tema Pero si es parte De esas peleas Que todos quieren tener Contra el Millwall Hasta las botargas Se pelean con el Millwall Ya encontré ¿Sabes cuál es? El Millwall Está listado Como el octavo equipo De 92 ligas de fútbol Con más rivales No, es que todo el mundo Los obvia O sea En cabeza El West Ham Que es su mayor rival La verdad Sí El Leeds United Crystal Palace Charlton Athletic Borsmouth Gillingham O sea El equipo Puedes agarrar Un mapa de Inglaterra Y decir Este quiere rivalidad Con el Millwall Sí, cualquiera O sea Hasta Puedes agarrar Un equipo del norte O digo El Newcastle O el Middlesbrough O el Sunderland Y van a odiar Al maldito Millwall O sea Nadie quiere al Millwall Pero ¿Sabes cuál es mi anécdota Favorita de una aficionada Al Millwall? Cuando Hubo un ataque terrorista En Londres Hace poquito Hubo Estaban Allá Hay los terroristas Ahí los del Isis Atacando a todos Y un cabrón Un cabrón Dice Hasta aquí llegaste Yo soy del Millwall A ver Soy un terrorista Traigo un arma Y aún así sentiría miedo Aún así sentiría miedo O sea Y aparte el güey Acabó en el hospital Y hay una foto Muy buena Donde Le regalaron banderitas Bueno o sea Los aficionados Los mismos aficionados Del Millwall Le regalaron banderas Y todas las cosas Del Millwall Y entre una de esas cosas Le regalaron Una revista Llamada Learn how to run O sea Ese es el nivel La afición del Millwall Así es Es una afición Tienen unas Unas mantas Que son Unas verdaderas Joyas Hay una Que dice Dice Comiendo bebés Desde 1885 Y el Millwall Y hacen mercancía Hacen mercancía Con el No one likes us We don't care Hacen bolsas Hago obviamente Banderitas Termos Playeras Pines O sea Han creado Una cultura Con este Odio Lo odias Lo odias Pero Te parece Tan gracioso Que dices O sea Yo Me compraría Un termo De esos O sea Me compraría Un termito De perdidas No No es No es que Es que Encontré También La lista De como Les dicen A los Aficionados Así Así como Nosotros Les decimos Los chiquitines A los De tigres A los Del Mirbo Les dicen The Spanners O sea Las llaves De tuercas Y por qué Les llaman Así Bueno Se lo puso Un aficionado Los aficionados Del charleston Dice que fue Después de un incidente En donde uno De los aficionados Aventó Una llave De tuercas A la A la A la Oye Entonces A la aficionado Salvin Le podemos Decir Los smartphones O A la De la América Las Carretillas Ay Dios No es que La aficion Del Millwall Es Podemos Estar hablando Una hora Entera De la aficion Del Millwall Y no Acabaríamos Me cae Que no Acabaríamos Pero mejor Vamos a Otro equipo Otro equipo Chiquito Porque también Hay uno en Alemania Que todos detestan No es el Bayer No es el Borussia Dortmund No es el Hamburgo Ni un equipo Pues chico No es el Hoffenheim No es el No es el Recién ascendido Y uno en Berlín Es el RB Leipzig Si Un equipo Universalmente Odiado Representa todo aquello Que Odian los alemanes Alemania Ha sido una liga Bueno La Bundesliga Es una liga Que Siempre ha buscado Conservar Los elementos Tradicionales Del fútbol No permiten Por ejemplo Exactamente No permiten Que vengan Jeques A comprar equipos Por eso Todos los equipos En Alemania Son sociedades Exactamente Son todas sociedades Pero Un equipo Se escapó Y es justamente El RB Leipzig Que en realidad Se debería llamar El Red Bull Leipzig Pero De hecho El RB No es Red Bull Es Rasenball Rasenball Este Y si Nadie los quiere Porque justamente Lo consideran Un club de plástico No tienen cultura No tienen No tienen historia Lo que pasa Es que ellos Querían comprar Al equipo De Leipzig Que creo que es El locomotivo Leipzig Lo querían comprar Estos Pues obviamente No se dejaron Pero no No queremos Que nos compren Y ellos Pues dicen Pues vamos a crear Nuestro propio equipo Pero obviamente Las El mismo reglamento De la Bundesliga Les prohibía Que Que fuera De iniciativa Privada Por eso no se pone En Red Bull Como sucede En Salzburgo En Nueva York No sucede eso Sino que Deciden ponerle Digamos otra causa social Como la conocemos Aquí en México Y después Ya deciden Le dice la Bundesliga Bueno si Está todo legal Pero van a empezar Desde las ligas regionales Y así ha ido Ascendiendo Y ascendiendo Y todas las aficiones Dicen lo mismo Dicen Son equipos De plástico Son equipos Que compran Este Los ascensos Este Uy eso Que no conocen Al Veracruz No 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 conocen Agárrense de la silla Agárrense de la silla Cuando les cuente La historia Del Veracruz Bueno al menos El Veracruz Tiene historia Que es lo más Que puedo decir Pero Pero si Este Leipzig Cada que van a Dortmund Hijo Pelea Campal Garantizada Porque siempre Los aficionados Del Dortmund Se agarran a golpes A los dos o tres Seguidores del Leipzig Entonces De hecho Creo que Ya hasta tienen Prohibido Los de Leipzig Viajar a Dortmund Y Dortmund A Leipzig Pero todos ¿Qué quiere ir a Leipzig? Leipzig Es como el Torreón De De la Alemania Estamos perdiendo A los A los A los Pop Lectores Escuchas de Torreón Perdónenme Gente de Tierrón Existe un lugar peor Que ustedes Es Toluca Pero bueno O Irapuato Ajá Ya los convencimos De quedarse En el futbolito Gracias Podemos seguir En Italia ¿Quién teníamos? Al Genoa ¿Verdad? Al Genoa Sí Al Genoa Que sí Es detestado Por el Milan Los equipos de Milan En la Atalanta Obviamente En la Atalanta También Los romanos También detestan Al Genoa Sí Y obviamente La Sampdoria Sí La Sampdoria Que es el acérrimo Rival Que digamos Es el rival Rival De Del Genoa Ajá Y encima Y aparte Tienen un dueño Que es Hijo Es el Jorge Vergara Italiano Nefasto Sí Nefastísimo El dueño Del Genoa Por eso Es un equipo Rivalidad del Genoa Sampdoria Milan Lluve Atalanta Lazio Fiorentina Verona Especia Modena E Inter Especia Mira para que digas Que el Modena También es su archirrival Es mucho decir ya No ya Ya de plano Que equipo Mejor dime Que equipos de Italia No tienen rivalidad Con el Genoa En un partido Entre Genoa Y la Roma La Curva Nord La La Afición Este Se presentó En el estadio Sin pancartas Para protestar Contra la represión Ah Y después de eso Colgaron la pancarta Que decía Cuatro personas En la cárcel Por una pelea Y se pelearon No bueno No Y también me acuerdo De un incidente Con la afición del Genoa Que también tiene Una fama Bastante Considerable Donde se bajaron Al campo Después de una derrota No me acuerdo Contra equipo Fue un 4-0 Bajaron Los tifosi Del Genoa A quitarle las playeras A los jugadores Del Genoa Porque no las merecían Yo me acuerdo En un Genoa Contra Milan Hace como unos Ocho años Que tuvieron que Suspender el partido Por 20-30 minutos Porque aventaron Bombas de gas Lacrimógeno Los aficionados Ah caray Ah caray Mira que le ganaron A la policía En eso Hijo No es que si La afición del Genoa Es toda Toda una joya Es El Atlas De Italia Perdón Gillo Pero sabes que No Como el Genoa No aparte tienen Desde el año 27 Sin ganar O sea Si Hasta el Atlas Ha ganado más reciente Así es A mi Ya es mucho decir Yo no soporto A los lifones Así es Yo a los que no soporto Y son equipos Chicos Yo el que no soporto En Inglaterra Por ejemplo Es al Fulham Es uno de los máximos Rivales del Chelsea Pero Lo que me hizo odiar Al Fulham Fue que una vez Estaba Viendo las noticias Del Chelsea Y habían reportado Que se habían Se habían metido A robar A la casa de Frankie Lampard Pero ojo Robar Entre comillas Porque no robaron nada Nomás hicieron vandalismo Y al carro De Frankie Lampard Le pusieron FFC O sea Las siglas del Fulham Y dije Ay No respetan a nadie No respetan Estos 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 chamacos Del Fulham Y para ser Me rompieron las macetas No Si Es que ya Digo Si vas a hacer Si vas a hacer un vandalismo Y claro que no lo No lo No lo aprobamos Hazlo bien Mínimo No No esas tonterías Pero bueno Y ya nada más Para terminar El equipo más jodiado En España Que no sean El Madrid Y el Barcelona O el Atlético de Madrid Incluso este equipo Es más jodiado Que el Atlético de Madrid Es el Girona Que acaba de descender Si Este Es un equipo Porque tiene Porque tiene Tiene todo Todo en contra El catalán Starter Pack Exacto Un equipo chico De Cataluña Ya sabemos Todo No tenemos que explicar Todo el odio Que hay en España Por Cataluña Y el Girona Lo representa Pero pues Para empezar Si se meten a su Twitter No van a encontrar Nada En español Todo Tiene que ser En catalán Si Si Que además No es muy difícil De entender el catalán Pero Pues digo Es un equipo de España Al final de cuentas O sea Si Mínimo Mínimo algo en español Hasta el Barcelona Que se quiere Digo El Barcelona Que sabemos Que es un equipo Súper Ligado Al independentismo catalán Al menos Tiene una maldita Cuenta en español En fin Ya me enojé Si Y además Por si faltara algo Si Estoy buscando este dato Pero Ah si Los propietarios Quienes son Del Girona Los jefes Del Manchester City 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 Football Group O sea Si pudiera Tomas todo el odio Que hay Contra los catalanes Y todo el odio Que tenemos Últimamente Por los jeques Árabes Que quieren resolver El fútbol A base de Digetazos Y sale El Girona Así es Que bueno Que ya se enviaron Si Pero Pero en fin Es el Dejenme Encuentro El 24% De los aficionados Odian Girona En España O sea Ya es Un Considerable Tomando en cuenta Que estaban En la misma encuesta El Real Madrid Y el Barcelona Que el Barcelona Es el equipo Más odiado De España Pero Este Si el Girona Incluso más odiado Que el Atlético De Madrid Si Ya te hice O que el Valencia O el Sevilla El Sevilla Que también es un equipo En cuarto lugar Si o sea Ya es Ya es mucho Decido De que este equipo No es nada Querido en España Si Y aquí tengo La lista Del odio De la Liga Premier Según la BBC Los 20 equipos Que participaron En esta temporada El más ciudadano Es el Chelsea Luego el Manchester United El Liverpool Hasta ahí Todo normal Luego Cuarto Manchester City Oh sorpresa Quinto Arsenal Sexto Tottenham Y el equipo Más chico O decirlo así Más odiado Es el Stock City Ah caray Bueno Stock City Que lleva Un año descendido Pero si Es que esta lista Es el 2016 Pero si Te das una idea De por qué Están odiados El Stock City Así es Y bueno Este De ahí Está el West Ham Ese también No me sorprende Porque tiene una Historia de juleganismo Muy muy marcada Si tiene una historia De juleganismo Brutal Y el menos odiado Son el Bornemouth El Leicester Y el Bornly ¿Quién podría Odiar al Bornemouth? No Nadie O sea El Bornemouth Bornemouth Es como el equipo Cenicienta por excelencia Si Si cuando ascendió De hecho cuando ascendió Si no me equivoco Fue cuando el Leicester Fue campeón Todos ponían su atención En el Leicester Porque si cierto Fue la revelación De aquel torneo Pero el Bornemouth También había hecho Una buena temporada Y nadie le puso atención Porque todos estaban Con el Leicester Quedaron en el séptimo Si muy cerca De los torneos europeos Se clasificaron A Europa ¿No? Ah Fue el Bornly No Fue el Bornly Si el Bornly El Bornemouth quedó Fuera Pero el Bornemouth Es un equipo Que aparte Tiene un caso muy sorprendente Es un equipo Sin presupuesto Y que nunca Está peleado En el descenso O sea Si ven Las temporadas Del Bornemouth Desde que ascendió Se darán cuenta Que nunca estuvo Cerca de descender O sea Siempre ha sido un equipo Que está en la media tabla No sé cómo demonios Le hacen Pero siempre están ahí O sea Para un equipo De ese tipo Mis respetos Si Pero bueno Si es un equipo Que fácil te echa Perder la temporada Pero dices Ay Pues Bueno Así es En fin En fin Ya acabamos el programa Bueno Ahí nos pueden dar Sus equipos Odiados Sus equipos chicos Odiados No No me mencionan Tigres Ser original Sí Ser original Nosotros hicimos aquí En el futbolito Una encuesta Y está en Twitter Contesten Y No hay ninguna sorpresa Que Tigres es el equipo Más odiado en México De los equipos chicos Sí No hay sorpresa Vaila América Con un 35% Luego Chivas Con un 20% Luego Tigres Con el 8% Y Pumas Y Monterrey Abajito Con 5% Wow Es que si Todos los equipos De moda Al final del día También terminan Siendo bastante odiados No hay equipo de moda Que le caiga bien A todos En fin Sí Pregúntale al Paris Saint Germain Al Manchester City Sí También esos llegan A estar en la lista De odiados Y a otros equipos De otros deportes Como los Warriors De Golden State O sea Al final del día Es lo normal En fin Pues vámonos Bueno Vámonos Gracias por escucharnos Espero que se hayan divertido Tanto Nosotros Nos vemos Y bueno Quiero mandarle Un afectuoso abrazo No sé si nos escuche Pero espero que sí A Beto Falfal Uno de los fundadores Del podcast Del futbolito Muchas felicidades Fue su cumpleaños El día de ayer O antier Depende cuando lo escuche Felicidades Felicidades Beto Un abrazo Y nos escuchamos La próxima semana Muchas gracias Nos vemos Saludos a Bulgaria Y a Hungría Por haberlo confundido Y a Torreón No te retomes personal Todo bien Y sí Sí Torreón Discúlpenos Pero hoy fuiste La comidilla Del futbolito Les prometemos Que en otro programa Será Pachuca O Toluca En fin O Ciudad Juárez Buenas noches Adiós Adiós